Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y en esta ocasión voy a tratar de responder a una de las preguntas que más me llegan a través de las redes sociales, de los seguidores, los suscriptores del canal, incluso de alumnos, que es ¿Quién es el mejor armonicista del mundo? Una pregunta difícil, una pregunta seguramente hasta polémica, que puede generar un poco de debate. Pero bueno, como es una de las preguntas que más recibo, yo siempre digo que a las preguntas que más recibo, a las canciones que más me piden, respondo con este tipo de videos, así que vamos manos a la obra. Antes de continuar te voy a recomendar suscribirte a mi canal de YouTube, y no solo eso, sino también activar la campanita de notificaciones, te lleva dos segundos, y con esto te aseguras que te llega un aviso cada vez que subo un nuevo video a mi canal. Bien, bueno, como adelanté es una pregunta difícil, y es una pregunta que yo considero que está incompleta, que le falta bastante, digamos, a esta pregunta para poder responderla. Como mínimo, yo creo que cuando uno dice ¿Quién es el mejor armonicista del mundo? Creo que le falta el para vos, o sea, en este caso, para mí, si me están preguntando a mí. Creo que también lo de quién es el mejor, quizás es mejor decir quién es el que te gusta a vos, digamos, no más que quién es el mejor, quién a vos te gusta más. Pero también creo que está bastante incompleta, porque la pregunta se puede responder de varias formas, ¿Quién consideras que es el mejor armonicista o quién es el que más te gusta? Pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, no sé, de matices, de interpretación, de improvisación, de compositor también, ¿sí? O sea, deberíamos dividir, ¿sí? Porque un armonicista que por ahí es muy bueno tocando canciones o interpretando canciones, quizás puede no serlo tanto desde el punto de vista de la composición, desde los distintos estilos. Un armonicista puede ser muy bueno para un estilo, pero no para otro. Yo siempre estoy hablando de armónica diatónica, de diez celdillas, que es la que yo me dedico. Sí, si abrimos obviamente el campo de armónica cromática, trémolo, binetas de acordes, bajo, bueno, sería muchísimo más amplia. Estamos hablando de diatónica, pero obviamente que con el crecimiento de la armónica diatónica de las últimas décadas, hoy es mucho más amplio. Tenemos armonicistas que tocan diversos estilos, digamos, incluso dentro del blues, pero hoy con la armónica se toca ya, se toca melódico, o sea, no, hasta tango, folclore, cualquier, o sea, muchísimos estilos de música. Entonces también uno puede tener un favorito en un estilo y en otro, digamos. Entonces, comparar eso es un poco complicado, y también comparar épocas, no es lo mismo los armonicistas de los años 30, 40, 50, que los armonicistas de ahora, donde la armónica claramente avanzó mucho desde lo técnico y lo teórico. Entonces lo que se puede tocar con la armónica también es algo muy distinto. El conocimiento teórico y técnico que tenemos es muy distinto. Pero así todavía, armonicistas clásicos que siguen estando en el podio, y que tocar lo que tocaban esos armonicistas sigue siendo dificilísimo. Hoy en día, a pesar de que la armónica avanzó mucho, digamos, ¿no? Entonces, seguramente están diciendo, jugátela, decir un nombre, digamos, ¿no? Voy a nombrar algunos como algunas referencias. Por ejemplo, si hablamos específicamente desde lo técnico, si decimos, ¿quién es el mejor armonicista desde la técnica? Bueno, ahí podemos decir, bueno, el que más técnicas toca, o el que mejor las ejecuta, el que mejor, digamos, las interpreta, que más rápido lo hace. Quizás muchos consideran como el padre de la armónica contemporánea a Howard Levy. Es verdad, ¿sí? Desde lo técnico. Entonces, apoyo esa emoción. Pero, ni bien digo esto, digo, no es un armonicista con el que yo me identifique. No me gusta el estilo, ¿sí? O sea, reconozco que es, desde lo técnico, quizás, el mejor, o está en el podio de los que yo conozco. Si conoces a algún otro armonicista que me quieras recomendarme, lo podés dejar en los comentarios. Los voy a leer y voy a escuchar a todos los que me recomienden. ¿Sí? Pero podemos nombrarlo seguramente, él es específicamente lo técnico. Padre se considera como el padre de la técnica del overbending. No es que el primero que lo haya hecho, pero el que los empezó a utilizar, a esquematizar, a enseñar, digamos. Entonces, es considerado. Pero, como recién decía, no es un armonicista que yo me identifique. La verdad que no me gusta por ahí la música, el estilo que toca, por ejemplo. Pero eso no quita que yo apoye que desde lo técnico puede llegar a ser el mejor o el de los mejores de la actualidad, digamos. Pero podemos nombrarte distintos estilos. Si hablamos de armonicistas clásicos, por ejemplo, va a ser muy distinto a un armonicista contemporáneo. De los clásicos hay muchísimos. Yo voy a nombrar uno de los que más me gusta a mí. Para mí, Little Walter fue un innovador. Para mí, marcó un estilo impresionante en cuanto a la rítmica, la técnica, el sonido. Y hoy en día, tocar canciones de él siguen siendo difíciles. Tengo dos en mi canal. Seguramente pronto por ahí voy subiendo más. Pero, por ejemplo, Shook. Por ejemplo, My Babe. Realmente son muy difíciles de tocar y sonar de la manera de Little Walter. Entonces, yo realmente lo considero uno de los mejores armonicistas clásicos. Y me sigue gustando mucho escucharlo, por ejemplo. Si hablamos de un armonicista más contemporáneo dentro del blues, voy a nombrar otro que me gusta muchísimo. Rod Piazza. Para mí marcó un estilo. Rod Piazza no quizás tanto desde lo técnico, pero sí desde el sonido, desde la onda, desde la composición. Realmente me gusta muchísimo. Y recomiendo que lo escuchen. Un armonicista por ahí también contemporáneo, considerado uno de los grandes, y que me parece muy versátil, es Carlos del Junco. Me encanta Carlos del Junco. Mezcla los estilos, la calidad de vibratos y de interpretación que tiene. Ahí estoy nombrando un par. No estoy diciendo que sean los mejores. Estoy diciendo que son de los que más me identifico, por ahí que me gustan mucho. Y estoy demostrando entonces cómo uno puede nombrar en el podio personal de armonicistas, armonicistas muy distintos. Little Walter nada que ver a Carlos del Junco, nada que ver a Rod Piazza, nada que ver a Howard Levy, digamos. Y sin embargo, me gusta mucho. Zhengzhou Milto, también me parece un armonicista súper innovador, pero súper innovador, que me gusta también. Pero dicho todo esto, si algunos me dicen, bueno, pero jugátela, decí cuál es el que más te gusta. Realmente no lo voy a decir porque realmente no tengo un armonicista preferido. De hecho, a mí me gusta muchísimo incursionar con la armónica sobre canciones incluso que no tienen armónica. Digamos, sí, o sea, me gusta escuchar armonicistas, no digo que no, pero disfruto mucho más tocar canciones que no son de armónica y que yo las adapto con armónica y que hago mínimas composiciones o improvisaciones. Eso es lo que más me gusta a mí. Pero bueno, con esto quería responder porque muy reiteradamente, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Para vos quién te gusta más? Recomendame. Si tengo que recomendar, digo, escuchen a todos. Escuchen a todos y fíjense cuál es el que más les gusta a ustedes, el que más los identifica a ustedes. Y el mejor no es el que toca necesariamente más rápido, más técnicas. El mejor es el que les llega más, el que les hace mover el piecito. Digamos, no el que genera los mejores matices o de los estilos que a ustedes les gusten. Digamos, entonces realmente creo que cada uno puede tener, o no, pero cada uno puede tener un armonicista favorito o no. Si como estoy diciendo, no tengo favoritos, les nombré a estos cuatro, por ejemplo, por nombrar, cuatro o cinco por nombrar, pero obviamente si sigo nombrando, el video podría llegar a ser interminable. Pero bueno, espero con estos haberlo podido ayudar. Insisto, las preguntas que más me llegan a través de las redes, las intento responder con estos videos para poder compartírselas a todos. Déjame en los comentarios cuál es tú o tus armonicistas favoritos. Así si hay alguno que no conozco, me comprometo a escucharlo y conocerlo. Espero haberte podido ayudar, me podés ayudar con un me gusta, compartir este video en tus redes sociales. Así seguimos difundiendo el estudio de la armónica. Y no te vayas de mi canal, porque acá te voy a dejar más videos relacionados que seguramente te van a interesar para que juntos sigamos descubriendo este maravilloso mundo de la armónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!